Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda Janina Bejarano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Pandora Slam. ¿Qué tal? ¿Cómo están terminando hoy día la semana? ¿Cómo les fue durante la semana pasada? ¿Bien en el trabajo, en el amor, con la familia? ¿Cómo le han pasado? ¿Han tenido de repente algunos problemitas o todo les ha ido regio? Sea lo que sea, hoy es el momento para descansar, para olvidarse de todo y pasar un buen momento. Y qué mejor que con el programa que les hemos preparado, que está buenísimo. Así que no se despeguen ni un minuto, que todito lo que hemos hecho está realmente para disfrutar. ¿Qué tenemos hoy en Pandora Slam? Aquí les va. Hoy en Pandora Slam. Actualmente no son ni la sombra de cómo las conocimos. Te mostramos cómo han ido transformando su imagen las famosas desde que comenzaron sus carreras hasta la actualidad. Son guapos, rudos y 100% atractivos. Señoras y señoritas, vayan preparándose para deleitarse con los machos del espectáculo que se respetan. Sus looks causan en nosotras amor a primera vista. Repasamos aquellos personajes de las series femeninas de los últimos años que se han convertido en verdaderos íconos de moda. Y faltando poco tiempo para el verano, ¿es cierto que las duras rutinas en el gimnasio nos sirven para bajar de peso? ¿Cuáles son los ejercicios que nos ayudan a conseguirlo y cuáles no? El nutricionista de las estrellas, Ya Como Casas, nos explica al respecto. A los 28 años de edad decidió actuar, participando en diversas series nacionales. Pero fue en el programa Polizontes cuando la popularidad llegó a su vida. Actualmente no solo se ha convertido en un reconocido presentador de televisión. Además, acaba de debutar como director de cine con La Peor de Mis Bodas, película que consiguió más de 250 mil espectadores en su primera semana de estreno. Hoy nuestro invitado es Adolfo Aguilar, quien se confiesa en el set de Pandora Slam. Ponte cómoda, relájate y disfruta tu programa. A la mayoría de mujeres no necesariamente nos encantan aquellos hombres de cara bonita, de cara perfecta. Lo que realmente consigue llamar nuestra atención es esa masculinidad o esa rudeza con la que cuentan algunos hombres. Y si estas características van acompañadas de una personalidad imponente y de un cuerpo bien trabajado, definitivamente logran robarse toda, pero toda nuestra admiración. Señoras y señoritas, pónganse bien cómodas y prepárense para deleitarse con los machos del espectáculo que se respetan. ¿Listas? Veamos la nota preparada por Lorena Mondoñedo. Aquí les va. Son sexys, atrevidos y capaces de arrancarnos más de un suspiro con tan solo verlos. Y no solo por demostrar que son dueños de un sexy y admirable físico, sino también de una exquisita rudeza y masculinidad. Ellos son los machos de la farándula que se respetan. Sin duda, el galeno australiano Chris Hemsworth es uno de los hombres más deseados del mundo, gracias a la popularidad que obtuvo por convertirse en un dios mitológico en las cintas de Thor. A sus 33 años, es padre de tres pequeños y está casado con una de las actrices europeas más sexys del momento, el Zapataqui. Pero la acción no solo ha sido su fuerte para dejar boquiabiertos a sus fans. También ha hecho un poco de drama y comedia para dejar en claro que no solo es una máquina de músculos, sino también un hombre talentoso que no duda de disfrutar su momento en el firmamento de Hollywood. Otro soleno que ha dejado away en el cine es Hugh Jackman. A sus 47 años, sigue siendo uno de los símbolos masculinos más sexys del entretenimiento. Las cintas de acción que protagoniza siempre le han demandado mantener un estricto régimen físico. Por eso, que no nos sorprenda si por las redes sociales suele publicar imágenes o videos realizando algún entrenamiento en el gimnasio o soltando algunos pasos de baile en un musical. Pero además de la actuación, Jackman se ha encargado de lucirse como un genial bailarín y cantante en algunas producciones como las que hizo en Broadway. Sin duda, es el paquete completo. El actor estadounidense Joe Maganiello ha ganado popularidad por interpretar a un sexy stripper en la cinta Magic Mike. Dicho papel lo llevó a convertirse en uno de los hombres más sexys de los últimos años. Además de regalar su tonificada figura para la portada de las revistas más importantes del mundo. En la serie de vampiros True Blood, el actor deleitó aún más a sus fans interpretando un sexy lobo y realizando escenas bastante provocadoras. Una gran legión de admiradoras ha caído rendida a sus encantos, sobre todo una en especial, la colombiana Sofía Vergara, con la que se casó en 2015 y que le ha sumado puntos para ser el favorito de mucha gente. Otra estrella del cine que está dando la hora es Sharin Tatum, el actor que nos sorprendió con sus descomunales pasos de baile en películas como Step Up. A pesar de que para muchos fue imperceptible en el videoclip She Banks de Ricky Martin, el actor se ha encargado de hacerse un nombre en la industria mostrando su talento para las películas románticas, donde confirmó su lado sentimental y también en algunas comedias. En 2012 fue considerado el hombre más sexy del mundo según la revista People y actualmente está casado con la actriz Gina Dewan, a la que conoció cuando firmó la cinta Step Up. Estos son solo algunos de los hombres más hot y varoniles que nos han quitado el aliento, aquellos que sin duda se merecen el título de machos que se respetan. Señoras y señoritas están servidas. Fue en el año 1996, es decir, hace ya 20 años, en que la colombiana Shakira debutó como cantante con el álbum Pies Descalzos. ¿Recuerdan cómo lucía en ese entonces? Completamente distinta a cómo luce en la actualidad. Y es que son muchas las famosas que además de haber evolucionado como cantantes y como actrices, también han tenido cambios bastante radicales en cuanto a su imagen. Fiorella Cardoza, en la siguiente nota, nos muestra la evolución de imagen que han tenido las famosas desde los inicios de sus carreras hasta la actualidad. Vamos a verlo. Quizás por cirugías plásticas, tratamientos estéticos, el paso del tiempo o impactantes cambios de look, muchas famosas hoy lucen totalmente diferentes a cómo empezaron sus carreras. Y aunque en la mayoría de casos amamos su nueva imagen, aquí recordaremos cómo es que lucían hace muchos años atrás. Desde muy pequeña Shakira, sabía que quería ser cantante, pero fue a partir de los 14 años que empezó su lucha por alcanzar la fama con su primer álbum de estudio, Magia. Con una melena súper voluminosa y unos marcados rasgos latinos, la colombiana empezaba a robarse el corazón de su país. Pero no fue hasta su gran debut, en 1996, y con su disco Pies Descalzos, que toda Latinoamérica puso la mirada en ella. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás. Su apariencia empezó a cambiar y su cabello mejoró notablemente. Además, ya lucía una figura más estilizada. El siguiente look fue más rockero y lo completó con una melena roja, pero aún no se alejaba mucho de su estilo inicial. Aunque el cambio que nos dejó con la boca abierta fue en 2001 y con su canción debut para el mercado anglosajón, Suerte. Completamente rubia y con una figura de infarto, Shakira se consagraba como toda una diva. Y no olvidemos sus movimientos de cadera. Su vestimiento también ha dado un vuelco. Así se presentó en los premios VMA en 2001 y a los Grammys del mismo año. Ahora es una fashionista total. Si creían que J.Lo siempre fue tan sofisticada, están más que equivocados. Así lucía en el año 1992. En el 2000, la boricua fue tildada como la peor vestida de la historia por usar este vestido nada menos que de la marca Versace. Otros looks de la cantante que han quedado grabados en la historia fueron el que lució en 1995 en una de sus primeras apariciones en alfombra roja. Su outfit de los premios MTV del 2000 también llamó la atención y no por su glamour. El estilo del 2009 en la ceremonia de los Golden Globes también dio que hablar. Y ni qué decir de su vestido y sobre todo peinado en los premios Oscar del 2002. Otra es la historia en la actualidad. Ella luce 100% elegante. Los cambios que ha experimentado René Selweger tienen de todo un poco. Cirugías, cambios de look y también de peso. Sin dejar de lado el paso de los años. En sus primeras apariciones, René se dejaba ver con un look bastante natural. Esta apariencia se mantuvo en varias películas, pero también tuvo muchos desaciertos. Aunque sus más grandes transformaciones empezaron con su papel en el diario de Bridget Jones, por el cual la actriz adquirió varios kilitos para dar vida a la treintañera más popular del cine en los últimos años. Con este rol enamoró al público, pero su reciente imagen le rompió el corazón a muchos de sus fans. Ella dice que no se hizo nada. Entonces miremos a la actriz con detenimiento en la última entrega de Bridget. La evolución de Thalía es para no creer. Antes de llegar a Hollywood, su imagen como cantante era bastante exótica y las letras de sus canciones ni qué decir. Para prueba, un botón. Sus vestimentas eran un tema aparte. No obstante, la llegada de un nuevo siglo fue alejándola de tales excentricidades. Así empezaba a lucir la mexicana en el 2000. Su peinado, maquillaje y ropa dieron un cambio que destacaba en su belleza. La transformación fue tal que en 2009, Thalía presentó su primer acústico con un maquillaje que apenas se notaba y un look bastante casero. Y lo mejor es que lucía aún más hermosa. Y si de reinvenciones se trata, Madonna es el máximo referente. Desde sus inicios en 1982, con su primer sencillo Everybody, la diva del pop demostró que no le teme al espejo. En su trayectoria, la hemos visto rubia, morena, con cabello corto y hasta largo. Sin embargo, sus hermosos ojos y bello rostro siempre se adaptaron a cualquier estilo. Su vestimenta fue otro de sus sellos característicos. Muy desenfadada, aunque perfecta para aquellos tiempos. Y a pesar de los años, la reina de Like a Virgin se las ha ingeniado para mantener su juventud. Y vaya que lo ha logrado. Como vieron, de nosotras depende que el paso del tiempo signifique ser más sofisticadas, inteligentes y, por supuesto, más bellas. Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan, que mi invitado ya llegó y ya está alborotando el set. Ya está alborotando a toda la gente de producción, a los directores, a todo el mundo con esa personalidad súper bonita. Divertida que lo caracteriza. Adolfo Aguilar, tras la pausa, estará conversando conmigo y respondiendo todas mis preguntas. Así que no se muevan, que ya regreso en Pandora Slap. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, regresamos en Pandora Slap. Y yo ya estoy con mi invitado, realmente matándonos de risa antes de que estas cámaras se prendan porque es tan divertido como lo vemos en televisión. Pero les cuento que él, al salir del colegio, decidió estudiar Economía. ¿Por qué? Por insistencia de sus padres. De repente salió, entró a la Universidad de Lima, estudió Economía, se dio cuenta que obviamente eso no iba con él y decidió cambiarse a qué? A Comunicaciones. Terminó la carrera de Comunicaciones, ejerció Marketing y Publicidad y de pronto, a los 28 años, dijo, ya basta, lo que yo quiero ser es actor, así que me voy a poner a estudiar Actuación y Teatro. Actualmente no solo es actor, además es un reconocido conductor de televisión y por si fuera poco, acaba de debutar como director de cine con la película La peor de mis bodas. Hoy mi invitado es Adolfo Aguilar y lo recibimos con un fuerte aplauso. Aplauden, aplaudan. Las seis personas que hay acá aplaudan. ¿Cómo estás Janina? Gracias por invitarme. Encantada de tenerte Adolfo, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, contento, estoy bien contento en realidad. ¿Cómo es que, empecemos por ahí, cómo es que a los 28 años decides simplemente hacer un alto, decirle a toda tu familia, a todos tus amigos, ya basta, quiero estudiar Actuación? ¿Fue una decisión difícil? Sí, en realidad sí, recontra difícil. Lo que pasa es que cuando yo termino el colegio yo quería estudiar Actuación, entonces mi papá muy cariñosamente, mentira, me dijo, de ninguna manera, yo creo que lo que debes hacer es estudiar una carrera de verdad. Y luego estudiar Actuación si quieres, ¿no? Claro, como los padres de esa época también, ¿no? Sí, 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 no lo justo, no lo justo, no lo justo, creo que es cada uno con sus ideas, ¿no? Exacto. Entonces entré a la universidad a estudiar Economía, efectivamente, como bien sabes, lo has dicho, y en el intermedio de la carrera decidí cambiarme porque no me gustaba la Economía, entonces decidí cambiarme sin pedirle permiso a mis papás ni nada porque finalmente es tu derecho dentro de la universidad. Y me cambio a Comunicaciones, pensando que Comunicaciones era teatro, en realidad, ¿no? Claro. Finalmente no era teatro. Para nada. Pero me gustó Comunicaciones y terminé, terminé la carrera, especialidad en Marketing y Publicidad. Así es. Y trabajé muchos años en Marketing y Publicidad. Guau, y a los 28 dices, ya quiero estudiar actuación, ya esto no me gusta, quiero ser lo que desde niño, tengo entendido, te gustaba y te jalaba. Sí, de hecho, como a los 28 años ya tenía como que era gerente de Marketing de una empresa, estaba muy bien, digamos, ¿no? Claro. Y de pronto un día me miré al espejo y me vi este grande, o sea, ya no tenía 20 años. Todavía no eras el chivolito. Claro, me vi grande, me vi ya, no tío, pero grande. Y dije, bueno, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Claro. Entonces renuncié a mi trabajo, fui donde mi jefe. Ya. Y le dije, este, he decidido que voy a estudiar teatro. Y mi jefe era muy amigo mío, es muy amigo mío. Ya. Y le dije, este, así que probablemente sea muy pobre el resto de mis días, así que viviré de ti. Y me dijo, vaya usted. Claro. Entonces renuncié, me puse a estudiar teatro, me fui, estuve fuera un tiempo, estudiando teatro. Bueno, regresé. ¿Fuera dónde? Fuera en Estados Unidos. Ah, te fuiste a estudiar teatro a Estados Unidos. Sí. ¡Wow! Y luego volví, hice un par de cosas y luego me metí a estudiar con Alberto Isola. Imagínate, tremendo maestro. Sí, luego estudié también con Edgar Saba, estudié con varios maestros. Sí, con varios. Y estabas ya en lo tuyo. Sí. O sea, realmente sentiste que tu decisión fue la correcta. Mi decisión, sentí que mi decisión fue la correcta cuando hice mi primer trabajo y gané plata. Me imagino. O sea, gané para poder vivir, ¿no? Porque era como complicada. Claro, lógico, lógico. Y si no me equivoco, tu primera novela fue Lluvia de Arena. Sí, wow. Que fue con Tatiana Sengo, con Olenka Zimmerman. Sí, Salvador del Solar. La primera novela de Salvador del Solar. Sí, con Lorena Caraveo. Imagínate. ¡Wow! Con todo, con Sandro Monsante. Con Sandro Monsante. Sí, con un montón de gente en realidad. Con... Un bonito equipo. Con el señor Kahn. Sí, era un lindo equipo, de verdad. Me lo pasé muy bien. Y La Rica Vicky, en 1998, más o menos. Es ahí, creo yo, que tú ya tienes un papel, no como protagonista, pero un papel bastante importante. Porque eras el mejor amigo de Ismael La Rosa, que con Birna Flores, obviamente, protagonizaba en La Rica Vicky, una novela que fue súper exitosa. Sí, esa novela fue muy exitosa. ¿Qué sentimientos vienen hacia ti cuando tú te acuerdas de esa época de La Rica Vicky, que fue un éxito, como repito? Bueno, lindísimos, porque al final de La Rica Vicky, durante y al final de La Rica Vicky, lo que sucede en ese momento es que se crea un nuevo, lo que yo llamo, Star System. Todos éramos nuevos. Todos habíamos escogido por un casting hecho por El Gato Bañuelos, de Carmín, que él era el jefe de casting en ese momento de MGZ. Y todos éramos nuevos. La única que no era nueva en realidad era Alexandra Graña, que ella es actriz desde que tiene 10 años. Sí, pues, claro. Pero básicamente todos los demás éramos como una nueva camada, incluyendo Ismael, Birna, Marisa Minetti, yo, Pietro Civile, Jucroger del Águila. Estábamos todas estas personas que éramos nuevos artistas. Una nueva generación de actores, digamos. Y gracias a esta novela, si tú te das cuenta, efectivamente todos existimos. Sí. E incluso de esta novela sale probablemente el actor peruano más premiado de la historia del Perú, internacionalmente hablando, que es Pietro Civile, ¿no? Claro, tremendo actor, imagínate. Entonces estamos todos, y tengo los mejores recuerdos, porque todos ellos son mis amigos hasta hoy. Qué bueno, qué bueno, Adolfo. Y bueno, luego participas en más novelas y de repente llega a tu vida Polizontes. Efectivamente. Junto a Renzo Schuller, en 2000, a Renzo Schuller, ¿fue cierto? Sí, sí, no. En realidad, Polizontes, creo que fue 2002 o algo así. 2002, 2003, sí. Y entro a Polizontes, yo no creía realmente que el programa iba a funcionar porque era un formato muy novedoso, era algo muy nuevo para el momento del país, ¿no? Así es. Entro con Carlos Galdós. Con Carlos Galdós, ¿cierto? Y luego Renzo Schuller. Luego se va Carlos, entra Renzo y ya al mes y medio, dos meses, ya me fui yo. Ah, mira, con Carlos Galdós fue tu dupla, entonces, por supuesto. Y es aquí cuando tú sientes que la popularidad llega a tu vida. Sí. Con Polizontes. Sí. ¿Y cómo te sentiste? Contento, en realidad, ¿no? Porque básicamente era lo que yo buscaba en ese momento, ¿no? Lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa y cree sobre el cable y dicen, no, pues en el cable te ve un grupito de gente, no te ve nadie, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento creo que era completamente opuesto, ¿no? Porque antes había mucho cableado pirata. Claro. Entonces era como que realmente estaba en todos lados y probablemente me veían más de lo que se creía, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente me convierto en un personaje público. Claro, conocido. Sí. ¿Tú te acuerdas la primera vez que alguien te reconoció, que entraste a algún sitio y de repente todos voltearon y rumorearon algo por ahí, que ahí está en la tele? No me acuerdo exactamente de eso, pero me acuerdo de una situación específica. Sí. Estaba yendo yo a una reunión de producción por la avenida Mi Perú, por allá por el aeropuerto, camino Ventanilla. Ya. Y me perdí, como hoy, me perdí para venir, igualito así. Entonces andaba manejando y paré en una esquina en la avenida Mi Perú. Ah, sí. En una zona donde efectivamente en ese momento, estamos hablando de hace más de 10 años, no llegaba el cable o lo que fuera. Ajá. Y me detuve en una esquina, había un grupo de gente y pregunté la dirección para poder llegar a donde tenía que llegar. Y en esa esquina, de esa zona, en la avenida Mi Perú, todos me reconocieron. ¡Guau! Esto fue como que, y con nombre y apellido. Mira tú, o sea, Adolfo, ¿cómo estás? O sea, miren, es Adolfo Aguilar, el de Polizontes. Era como que, ¿tienes cable? Y yo tenía, creo. Claro. Pero era como... Qué lindo, ¿no? Y ahí fue que realmente me di cuenta que sí se llegaba a todos lados, ¿no? Qué bonito, Adolfo. Qué bonitos momentos, ¿no? Sí. Y bueno, en algún momento, hablando de esto, de tu vida, que suele suceder, es normal, llega la fama, la gente te reconoce, las chicas, tú eres un hombre súper guapo, las chicas seguramente el jales es mayor aún. ¿En algún momento sentiste o te pasó que despegaste, que como que se te... no sé si se te subieron los humos, es la palabra, sí. Le pasa a todos, creo, ¿no? Es lo más normal. ¿Y cómo fue? En realidad fue antes de esto, fue durante la Reca Vicky. Ah, ya. Durante la Reca Vicky, la novela fue tan exitosa, fue vista en varios países de Latinoamérica, en realidad tuvo una repercusión bastante alta la novela. Sí, claro que sí. Tan alta que efectivamente Ismael y Vierna incluso salen del país y protagonizan novelas fuera, ¿no? Así es. Entonces, este... yo pensé que ya había ganado, ya era lo mío, ya estaba, yo ya era famoso, ya estaba. Entonces, no entendía efectivamente que había que prepararse más, que había que ser disciplinado, que había que ser sencillo. Claro. No sé si humilde es la palabra, pero sencillo sí. Sencillo. Y seguir trabajando. Y me pasó, pues, efectivamente que después de esa novela me estuve casi más de un año sin trabajo, porque sentía que nada era para mí. Mira tú, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pensé que ya era como superestrella, pues, ¿no? Claro. Ah, te equivocaba diciendo. Mira tú, lo que te enseña la vida, la vida te enseña muchas cosas. Y agradezco que hayas sido joven, agradezco que hayas sido chico, más chico, ¿no? Porque ya viejo es complicado. Obviamente, obviamente, claro que sí. Aprendí, me caí, me golpeé, me paré, me curé y seguí. Y continuaste. Y mira, hasta dónde has llegado. No sé, hasta dónde has llegado. Y viendo que me comentabas que todavía como que no la asimilas. A raíz de esta situación que específicamente, mira, no me había percatado, pero creo que va por ahí. A raíz de esta situación que me despego del piso y me creo ganador de todo, hoy en día, hasta que no sucede algo, no creo haberme la ganado. Entonces, yo honestamente pienso que todo lo que voy haciendo, yo no lo he comprado. O sea, el público tiene que decidir si efectivamente lo estoy haciendo bien o mal y si le gusta o no. Entonces, cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar. Creo que a medida que ha pasado mi carrera, no hablo de mi vida en general, sino la carrera, he tenido altas y bajas. Gracias a Dios, muchas más altas que bajas. Pero siempre, nunca he pensado que con esto ya lo hice. Claro. Y hasta hoy en día lo pienso así. Yo no creo que con esto ya lo hice y que creo que todos somos reemplazables, pero también creo que gozo de un momento en donde estoy feliz en mi vida y hago cosas que quiero hacer. Qué rico. Y que nadie me obliga. Qué rico hacer eso, ¿no? Entonces, claro, si nadie me obliga y lo hago con gusto, entonces creo que lo voy a hacer bien. Claro que sí. Creo que todos deberíamos llegar a eso en un momento de nuestras vidas. Y qué bueno que pienses así, porque es así como además, ahorita eres director, la película es súper buena, con protagonistas, está ahorita por todos lados. Sí. Pero de repente, al no creértela, haces de que las metas sigan poniéndose altas y sigues haciendo cosas ricas que te gusten, ¿no? Sabe Dios, yo la verdad, lo único que creo es que si esta película va como está yendo, va bien y a la gente le sigue gustando y todo, probablemente me mande y haga otra, pues. Sí, pues, por supuesto, obviamente, obviamente, tiene que ser. Adolfo, vámonos a un corte. Bien, vámonos a un corte, pero no se muevan, que regreso para seguir conociendo mucho más a mi invitado el día de hoy, Adolfo Aguilar. Ya regreso aquí en Pandora Slang. ¡Suscríbete al canal! Y bien, continuamos en Pandora Slang, si recién se están conectando, hoy quien es mi, no tengo invitado, hoy tengo invitado y es Adolfo Aguilar, quien acaba de lanzarse como director, sí, como director en una película que realmente tiene unos comentarios súper positivos, súper bonitas. La he visto, realmente es un éxito total, la recomiendo porque se van a divertir, van a poder ir con la familia, es una película sana, bonita, divertida, que tiene también un poco de romance. Realmente, realmente te felicito, Adolfo, realmente te felicito porque has hecho un muy buen trabajo. Gracias, Yandina. ¿Cómo te sientes ahorita con la peor de mis bodas, con el hecho de hacer una película, como yo te comentaba en el corte, una película que apuesta a la familia, que no tiene ni una sola grosería, que es súper sana, es una película divertida y sana, que va a todo el público? Estoy bien contento porque en realidad eso era lo difícil, ¿no? En este país, hacer películas donde no haya básicamente nada grosero, ¿no? Así es. Porque lo grosero es gracioso, porque lo grosero vende, porque lo grosero, no digo que esté mal, digamos que no es lo que me guste a mí, ¿no? Claro. No es parte de mi día a día. Entonces, hacer una película donde puede ir toda la familia, donde pueden ir niños, donde puedas ir tú con tu novia, tú con tu novio, lo que fuera, a pasártela bien y simplemente a pasártela bien es todo lo que quería y bueno, está sucediendo, ¿no? Qué bueno, y además con Mari Carmen Garín, con este cuerazo, este mexicano, el feo, Gabriel Soto, Darlene Rosas. Qué linda esa chica. Preciosa, linda en todo sentido, ¿ah? Todo el elenco, no me puedo quejar absolutamente de ninguno, todo el elenco ha sido excepcional y le han puesto en la cuota de humanidad que necesitaba cada personaje para crearlo de manera real, de manera creíble. Entonces, efectivamente, yo siempre lo digo y no lo voy a negar, todos los personajes son estereotipos. Está el charapaguey, está el mayordomo que nunca se cambia ropa, está el galán, ¿no? Tipo de novela mexicana, está la chica chorada, está la novia tonta, la mamá mala, digamos, ¿no? Pero todos le han dado un nivel de humanidad 100% creíble que hace que la película sea entrañable, ¿no? Claro que sí, y aún más entrañable al ser la última película en la que vimos actuar a nuestro querido Ricky Toso. Sí. ¿Cómo es la vida, no? La vida es complicada, la vida a mí, para mí fue un shock, en realidad, durante todo este año que ha venido pasando, yo estuve muy cerca de aquí, desde principios del año, un poquito antes, hasta el final, básicamente. Porque estuvimos filmando, o sea, preproducción de la película, luego la filmación de la película, luego la postproducción de la película. Claro. Y luego hicimos, estuvimos ensayando una obra de teatro que estuvimos hasta finales de agosto en el Olivar de San Isidro, que era Cuerdas, él iba a ser parte del elenco conmigo. Sí. De mi vuelta al teatro después de 10 años, entonces, y bueno, él se tuvo que retirar por motivos de salud. De salud, claro. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero si hay algo que yo agradezco es que, primero, él haya aceptado estar en la película sin ni siquiera leer el guión. Mira. Segundo, que le haya puesto la vibra que le puso, a pesar de que ya estaba enfermo y ya tenía que hacer varias cosas durante el rodaje de la película, ojo. Y tercero, que haya sido mi amigo, porque yo no tengo muchos amigos de la farándula, pero Ricky Toso reconozco que era mi amigo. Tu amigo, tu amigo que ahora debe estar pero aplaudiendo desde el cielo. Sí, se pasó el bordo, se pasó, empujó el carro como quiso. Claro que sí. Adolfo, y hablando de amigos, si existe una persona en el mundo que te conoce, pero al 100%, ¿quién sería? Yo diría que mi mejor amigo, Fernando Morales. Fernando Morales. Sí, Fernando. Si yo le pregunto a Fernando Morales, ¿cómo es Adolfo Aguilar? ¿Qué me diría él? ¿Qué me respondería? Uy, no tengo ni idea, lo llamamos. No sé. Yo creo que diría, pues es una persona risueña, ¿no? Es una persona risueña con la que se puede contar, porque en realidad sí puedes contar conmigo, si me necesitas. Y tú, ¿cómo te describirías? ¿Cómo eres detrás de las pantallas? Yo me veo y tengo muchísimos más defectos, y veo muchos más defectos que virtudes en mí, te lo digo con toda honestidad. Entonces, soy pesado, estoy ahí metido, tengo como que, no sé, tengo un montón de... Mira, si no puedo describir los defectos porque son horribles, menos sé qué virtudes tengo. Pero de repente no son defectos, ¿no? Bueno. De repente el hecho de, como tú dices, estás ahí, ahí, de repente eso hace justamente que logres las cosas. Sí, no, no sé, la vemencia yo no creo que sea algo 100% positivo, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí ordenado, pero soy como vemente a veces. Claro. Entonces tengo cositas así, como soy pesado también, estoy ahí alrededor, yo molesto mucho a la gente. Eso es bonito. Y no creo que sea tan positivo que digamos, ¿no? Yo, bueno, no sé, eso es, hay diferentes formas de verlo. Claro. Mira, algo que yo siempre digo, que a los 20 uno siempre comete pues errores, este, tropieza muchas veces en la vida. ¿Para qué? Para que a los 30 y a los 40 más aún aprendas muchas cosas de la vida. Sí, claro. ¿Qué lecciones crees tú que has aprendido de algunos errores que hayas cometido durante tus 20, digamos? Lo que pasa es que probablemente yo haya cometido todos los errores, ¿no? O sea, y que hoy en día estoy, y lo sigo cometiendo. Lo que pasa es que, a ver, cuando sales de la adolescencia, o sea, la misma palabra lo dice, adoleces de. Ajá. Adoleces de muchas cosas en realidad, ¿no? Estás aprendiendo a vivir. Claro. Entonces, cometes muchos más errores. Hoy en día, yo no soy un adolescente, efectivamente, en cuanto a modo de pensar ni nada, pero sigo cometiendo los mismos errores porque siento, o cometo errores porque siento que hay que arriesgarse. Entonces, si me preguntas qué he aprendido, he aprendido que debemos seguir arriesgándonos. Ajá, claro. A pesar de los errores. Esa es una gran lección, ¿no? Esa es una gran lección, Adolfo. Totalmente. Sí, yo sigo. Yo sigo para adelante y trato de seguir haciendo cosas. A veces ya el cuerpo no te da. Estás súper cansado como las promociones de las películas. Claro. Gracias a Mari Carmen, nuestra chica de prensa que me tiene hinchado y me lleva a todos lados. Pero yo soy feliz porque me encuentro con gente tan linda como tú y yo. Ay, qué lindo, Adolfo. Gracias. Gracias por eso. Y en Yo Soy, un programa realmente bonito, sano, divertido, donde podemos ver gente talentosa y donde tiene un equipo, estuvo Katia Palma, te cuento la semana pasada por aquí. Y me comentó que realmente son como una familia, que eso se transmite. ¿Cómo te sientes en este programa? Eso es un reflejo, efectivamente, de lo que he tratado de hacer durante mi vida, ¿no? Y un reflejo de lo que creo que lo que tratamos de generar dentro del programa, ¿no? Como te digo, así como yo, creo que muchos de los que estamos en el cast de Yo Soy no queremos hacer cosas que no queremos hacer. Entonces, lo traslado a Mari Carmen Marín, lo traslado a Ricardo, lo traslado a Katia hoy en día. Nosotros realmente tratamos de no fastidiarnos en cuanto a molestarnos y hacernos la vida imposible, sino nos fastidiamos para divertirnos y nos llevamos bien y nos preocupamos el uno por el otro. Y efectivamente eso es lo que se transmite a través de la pantalla. Totalmente. Y se fastidian con respeto, además. Sí, claro. Que eso es lo importante, ¿no? Y nos reímos. Sí, se vacila. Porque además tenemos algo, hemos aprendido durante el tiempo algo que probablemente la gente debería comenzar a hacer un poquito más, ¿no? A no tomarnos en serio. Claro. Y yo he hecho, básicamente, y puedo hablar de mí mismo, no de los demás, yo he hecho una carrera de la burla de mí mismo, de mis errores, de lo que la gente puede decir algo así como que, mira, le salió un gallo. Ese es un error. Un error de mala colocación de voz, de mala impostación, de lo que fuera. Sin embargo, creo que la gente está esperando mi gallo. Claro, porque es lo natural que nos equivoquemos. Y yo a veces me equivoco, a veces no mando comercial, a veces mando a otra cosa y hay errores y me río de eso, y lo hago evidente. Y creo que a la gente le gusta eso. Entonces, creo que si vamos haciéndonos grandes y nos vamos tomando más en serio, yo prefiero hacer lo contrario. Me voy tomando menos en serio para poder divertirme más. Es mejor. Bien, ya nos queda poquito tiempo y vamos a jugar el slam que te comenté, el slam de preguntas de Pandora Slam, para conocerte aún mucho más. ¿Listo? Escupe. Perfecto, ahí voy. Vámonos con el slam de preguntas con Adolfo Aguilar. Con tres adjetivos. Soy una persona... Este, relajada, tolerante y cero prejuiciosa. No soy prejuiciosa. Mi padre. Lo amo. Es lo máximo. Es un gran tipo y me ha enseñado y hasta hoy en día me enseñan cosas que es sorprendente que alguien pueda saber tanto. Mi madre. Excepcional. Es básicamente la mujer más fuerte que conozco en mi vida. Es una gran persona. Lo más importante en mi vida es... Mis sobrinos. Ay, qué lindo. ¿Cuántos sobrinos tienes? Cinco, creo. ¡Wow! Creo. Sí, pero a mí... Seis. Ay, qué lindo. Un sueño recurrente. ¿En mis sueños cuando duermo o en mi sueño de vida? En tus sueños cuando duermes. En mis sueños cuando duermo. Sexo. Sigamos. ¿Así? No te puedo creer. Es broma, ¿no? No. ¿No? ¿Es verdad? ¿Tú no sueñas con sexo ustedes? ¿Pero recurrentemente? ¿Cómo no? Recurrente. Uy, qué aburridos. Por favor, todo el mundo sueña con sexo antes de que no lo acepten. Por supuesto, por supuesto. ¿Le tengo miedo a...? Las películas de terror. ¿En serio? ¿No puedes ver una película de terror? No debería verlas porque duermo mal. ¿En serio? Pero sí me gustan. Igual las veo. Me disfruto mucho, pero me dan miedo. ¡Qué gracioso! ¿Algo que me pone inseguro? Eh, todo. Todo me da inseguridad a mí. ¿En serio? Sí. O sea, soy una persona muy segura de los pasos que doy en la vida, pero en general las decisiones del día a día me generan inseguridad. No sé si está bien, si está mal, si debo o no debo, ¿no? Todo. No soy inseguro, pero hay un nivel de inseguridad básico. Diría que mi mayor defecto es... ¿Qué cosa? Mi mayor defecto. Mi mayor defecto. Debería comenzar a escribir la lista de los defectos. No se me viene uno en la mente. ¡Qué horrible! Este... Egocéntrico. Creo que mi mayor defecto, a pesar de ser también una buena virtud, creo que mi mayor defecto es ser egocéntrico a veces. ¿Un sueño cumplido? Trabajar en televisión, trabajar lo que me gusta. ¿Un sueño por cumplir? Protagonizar mi propia película, que yo la dirija, yo la produzca, yo haga todo. Nunca lo voy a hacer, pero es un sueño. ¿Amor? Bien, contento. Es el motivo, ¿no? El motor de la vida. Claro que sí. ¿La vida es...? La vida es una suerte de... Cosas bonitas. Claro que sí. Muy bien, Dolce. Bueno, parece que hay más gente ahora. Ya para despedirnos. ¿Cómo eres en el amor? Soy cariñoso cuando debo ser cariñoso, pero en realidad, más que nada, soy una persona ajena. Es decir, yo no busco el cariño, lo entrego cuando me lo pide. Entonces, sí, soy como raro, pero chévere. Perfecto. Mejor explicado imposible. Y has tenido muchas decepciones amorosas. ¿Ahorita estás enamorado? Ahorita estoy enamorado, estoy felizmente enamorado. Ay, qué bueno saberlo. Y espero que dure para siempre mi relación. Ya estoy pensando en hijos y todo, o sea, que vamos a ver qué pasa. Qué lindo, te felicito. Qué bonito momento. ¿Cuánto tiempo ya de relación? A ver, creo que van como cuatro años de relación. Es un montón. Sí, estoy en un buen momento en mi vida en general. Y aprovecho y te lo digo, estoy en un momento en mi vida muy bonito. Estoy contento con mi carrera, estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy contento con lo que me está pasando. Qué bueno. Y estoy contento con mi familia y estoy contento en el amor. Entonces, ojalá que dure para siempre. Yo sé que no todo dura para siempre, pero estoy bastante estable. Disfruta, disfruta entonces este momento con todo, Adolfo. Te felicito. Muchas gracias. Ha sido un gusto conocerte y te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias por estar aquí. Qué linda es, ¿no? Me llevo dos de ellas, por favor. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que sigan los éxitos, Adolfo. Bien, nosotros nos vamos a un corte, pero no se muevan que continuamos con mucho más aquí en Pandora Slam. Ya vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, continuamos con Pandora Slam. Y seguramente a muchos de ustedes, como a mí, lo confieso, se han quedado pegados, les encantan, les fascinan las series de televisión. Nada como encontrar una serie que te encante, que te atrape inmediatamente y disfrutar uno tras otro capítulo. Definitivamente, durante los últimos 20 años, la televisión ha evolucionado muchísimo. Existen series de televisión que cuestan tanto o más que hacer una película. Y si hablamos de géneros, existen series de todo tipo y para todos los gustos. Y muchas de ellas apuntan a un público 100% femenino, por lo que el estilo y el vestuario de sus protagonistas realmente han marcado tendencia. Presten atención que en la siguiente nota, el diseñador de modas y styling, Pepe Torrejón, nos muestra los íconos de moda de las series femeninas de los últimos años. ¡Vamos a verlo! El mundo del cine nos viene presentando innumerables íconos de moda, como Andy Sachs en The Devil Wears Prada, Rebecca Bloomwood en Confessions of a Shopaholic, o la elegante Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Pero la pantalla chica también viene generando una gran dosis de estilo y glamour, con personajes dignas de una editorial de moda y que son un referente para millones de mujeres. Por eso hoy repasaremos los íconos de la moda de las series femeninas. Gossip Girl es la serie de culto para muchas fashionistas al retratar la vida de dos jóvenes adineradas del Upper East Side de Manhattan, Serena Van Der Woodsen y Blair Waldorf, interpretadas por las actrices Blake Lively y Leighton Mister. Gracias a estos personajes, las diademas y las faldas con panties o medias volvieron a ser tendencia, así como las minifaldas, escotes de infarto y las prendas con mucho brillo. Sin duda, todo un referente de estilo y actitud. Al igual que Sex and the City, Pretty Little Liars se centra en la interacción de cuatro amigas. Emily Fields con un estilo desenfadado, Spencer Hastings con un toque clásico y las más fashionistas del grupo, Hannah Marin y Aria Montgomery. Si bien la serie no es considerada como un verdadero boom, los looks de cada personaje se podrían considerar como un referente de moda y estilo para muchas de sus fans. Mad Men, serie ganadora de numerosos premios Emmy, ha sido considerada como todo un referente de estilo al trasladar al televidente a la mejor época de la década de los 60. Con elegantes personajes masculinos, pero también con tres mujeres que fueron un solo de estilo. Las fabulosas Peggy Olsen, John Holloway y Betty Draper. Esta serie no solo fue una clase intensiva de publicidad a mediados del siglo XX, sino también de historia de la moda. El más reciente éxito de la cadena Fox, Scream Queens, retrata la historia de una hermandad de chicas donde las Chanel son el grupo reinante. Con Chanel Oberlin a la cabeza del grupo, interpretado por Emma Roberts, el grupo líder de la hermandad tiene a su disposición un closet de ensueño, que sin duda se convirtió en la envidia de muchas jovencitas. Y si hablamos de historia de la moda, imposible no mencionar a la galardonada serie Downtown Abbey, ambientada en las primeras décadas del siglo XX, conocida como la época eduardiana, perfecta para las amantes de la estética de principios de siglo. Los personajes de Lady Mary, Lady Edith y Lady Rose son el perfecto ejemplo del estilo y la opulencia que se respiraba en esa década, con espectaculares vestuarios, peinados y complementos propios de los años 20. En definitiva, un buen aprendizaje de la moda de principios del siglo XX en Europa. Ahí las tienes. Cinco series de culto que toda amante de la moda debe ver, ya sea por sus interesantes personajes o por sus apasionantes historias cargadas de memorables looks. Espero hayas disfrutado de este recuento cargado de mucho estilo y nos vemos en una próxima edición. Faltando pocos meses para comenzar el verano, muchos son los que comienzan a ponerse las pilas para bajar de peso. ¿Y qué hacen? Se inscriben en el gimnasio. Es una muy buena elección. Pero, por ejemplo, ¿hacer pesas realmente nos ayuda a bajar de peso? O en todo caso, ¿cuáles son los ejercicios que nos ayudan a bajar de peso y cuáles no? El nutricionista de las estrellas, Yacomo Casas, nos explica al respecto. Adelante, Yacomo. Hola, amigas de Pandora Slam. Hoy vengo de hacer una rutina de deporte. He metido fierro, se he levantado... Bueno, la verdad quise, intenté, pero me dio flojera. Porque quiero bajar de peso. Cuando uno quiere bajar de peso, lo que le preocupa no solamente es el peso, lo que a uno le preocupa es reducir grasa. Entonces, para yo poder reducir grasa, o para poder oxidar o quemar grasa, que esos son los términos adecuados, el oxidar grasa, necesito oxígeno. Oxidar grasa, oxígeno. Entonces, una buena oxigenación no se da levantando pesas, no se hace haciendo sentadillas, no se hace en el spinning, aunque en el spinning digan que es un ejercicio aeróbico, pero mentira. Es aeróbico cuando te sientas, cuando el instructor te dice, empiecen, al minuto siguiente dejó de ser aeróbico. Cuando te cansas, te agotas, ya no es un ejercicio aeróbico. Cuando te duele el músculo, ya no es un ejercicio aeróbico. Así que, en estos ejercicios, oxígeno no existe. ¿Cómo diferencias un ejercicio aeróbico de un ejercicio anaeróbico? Anaeróbico significa sin oxígeno. El ácido láctico se forma cuando ya no hay oxígeno en el cuerpo. Cuando empiezas a hacer una rutina y te duele el músculo, sí. Cuando el entrenador te dice, sí, vamos, tú puedes, vamos a romper el músculo, te está doliendo, dale, más, más. No puedes. Ahí ya no hay oxígeno. Está formando ácido láctico. Ese dolor que se genera es por el ácido láctico. El ácido láctico, si se genera, vuelvo a repetir, es que ya no hay oxígeno. ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? Yoga, pilates, tai chi. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿Sí? ¿Lo hemos visto en televisión? Sí, eso también es bueno. Son ejercicios de estiramiento o de stretching que van a ayudar a que tu cuerpo se oxigene. ¿Yoga, pilates? ¿Dicen que es aburrido? No, mentira. ¿Han hecho ustedes alguna vez esto? ¿Han hecho yoga o han hecho pilates? Les duele hasta el alma. Descubren algunos músculos que no sabían que existían. Sí, los estiran al máximo, pero también ayuda a que tu cuerpo se oxigene. Y al oxigenar tu cuerpo, estás quemando grasa. Estás reduciendo tamaño. La grasa la botas. Así que eso va a ayudar bastante a que ustedes puedan lograr su objetivo. Así que ya sabes, estos ejercicios son muy buenos. Ejercicios aeróbicos, pero también mucho, pero mucho líquido. Tomen bastante líquido. ¿Por qué? Porque la grasa del cuerpo al oxidarse, al quemarse, necesitan eliminarse por alguna vía. Y no se van a eliminar por sudoración, no se van a eliminar por las heces, solo se van a eliminar por la orina. Así que, amigas de Pandora Slam, ejercicios aeróbicos si es que quieren ir al gimnasio y tomen mucha agua. Nos vemos la siguiente semana. Y bien, se terminó el programa, señoras y señores. Espero realmente que hayan disfrutado muchísimo, que se hayan relajado y no se olviden que el próximo domingo los espero 10 en punto en la mañana con muchísimas sorpresas aquí en Pandora Slam. ¿Por dónde? Por el Facebook Live del diario Correo de Mujer Pandora y a través de la señal de Willax Televisión. Pasen un domingo bonito, sáquense de la cabecita todos los problemas que para qué estamos en ese mundo. ¿Para qué? Para ser felices. Y todo depende de nosotros, todo está en la mente. Nosotros decidimos en qué momento le tomamos importancia a ciertas situaciones y en qué momento sacamos las tristezas, los fastidios y disfrutamos de las cosas simples de la vida. Tenemos mucho, mucho que agradecer y mucho que disfrutar. Así que, a disfrutarse dicho. Y que la semana que venga, obviamente, empiécenla con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha mente positiva y van a ver que les va a ir súper, pero súper bien. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Gracias. Chao. Chao.